La realidad virtual cobra importancia y consigue hacer que el jugador entre dentro del videojuego. Así mismo, otro de los elementos que ha entrado con fuerza este año han sido la programación y la robótica. Y es que todo este despliegue tecnológico es en parte el motivo de todo el capital que mueve esta industria. Ellos ya han hecho su historia, son los primeros que ocupan durante décadas el ocio de muchos adolescentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!